Bienvenidos a otro vídeo de Baking Lab by Gresham, por aquí les voy a mostrar cómo realicé este bizcocho. Espero que lo disfruten. Este bizcocho, aunque parece ser un poquito complicado de realizar, no lo es. Es bastante sencillo. Para todas esas personas que están comenzando en el área de la repostería y aún no dominan un buen espatulado, pues este bizcocho les va a gustar, porque vamos a cubrir el bizcocho, pero no nos tiene que quedar liso por completo. Aquí en esta parte yo realicé mi Chrome Coat y luego cubrí nuevamente con frosting. Utilicé mi espátula, utilicé mi Scrapper para alisar, pero recuerden que esta parte no les tiene que quedar completamente lisa. Ya una vez lo tengamos listo, vamos a cubrir con polvo dorado comestible. Yo estoy utilizando una pompa manual de Airbrush. En esa pompa diluí un poco de polvo dorado comestible con ron blanco, también lo pueden mezclar con extracto de limón. Y cubrí mi bizcocho por completo. Antes de que se me seque el bizcocho, voy a cubrir con cristales de azúcar dorados. Aquí pueden utilizar los colores que deseen. Yo estoy utilizando los dorados porque mi fondo es dorado. Ya aquí tenemos esta parte lista, como pueden ver no se nota ninguna marca en el fondo, por eso no es necesario que hagan un espatulado liso en la parte anterior. Aquí voy a estar realizando la técnica de fold line cake. Pueden cubrir solamente la parte de abajo. Pueden cubrir abajo y arriba. O pueden hacerlo como lo estoy realizando, que cubrí abajo, cubrí arriba y cubrí en el centro. Bien importante en esta parte, cuando vayamos a utilizar el scrapper, lo vamos a utilizar sin agua. Si necesitamos añadir agua para crear un espatulado más liso, vamos a rociar agua en el mismo scrapper y luego lo vamos a pasar. En la parte de arriba pueden usar su creatividad, pueden dejar los bordes imperfectos, que es un diseño que está muy de moda, o pueden limpiar como hice yo en este caso. Si desean hacer los bordes imperfectos, van a pasar el scrapper por última vez y quedaría de esta manera. En este caso utilicé mi espátula para limpiar los bordes porque voy a realizar un diseño en la parte de arriba. Para hacer el borde utilicé la duya 6B de Wilton. Bueno y siempre me gusta darle a mis bizcochos ese toquecito especial utilizando sprinkles y brillo. Así que en este caso utilicé algunas perelas doradas y blancas. Y en el centro cubrí con una mezcla de sprinkles blancos, dorados y rojos. Aquí en esta parte estoy utilizando este diseño de árbol de navidad realizado en cardstock por Creation by Rochelle. Quedó espectacular, me encantó como quedó este arbolito y le da un toque bien lindo al bizcocho. Para finalizar utilicé Google Highlighter y brillo comestible. Bueno espero que les haya gustado este video. Una vez más gracias por habernos acompañado. Que pasen una feliz navidad junto a su familia. Nos vemos en la próxima.